Megan sí le ganaría a Chucky en un enfrentamiento. Después de que Don Mancini, creador de Chucky, dijera que está abierto a un crossover entre Chucky y Megan, el director de Megan, Jason Blum, dijo que si Megan y Chucky se enfrentaran, Megan resultaría ganadora. Y ustedes se preguntarán, ¿quién ganaría entre Annabelle y Megan? Según el director, como Annabelle tiene poderes mágicos y es un demonio, tal vez les ganaría tanto a Megan como a Chucky. Pero di quién crees que ganaría y sígueme para más.